Nos encontramos en el stand de Metal C con Miguel Margara. Justo, gracias por la entrevista. De la parte técnica de la empresa Metal C. ¿Cómo andas Miguel? Muy bien, muy bien, muy contento por esta feria, con mucha comunicación con la gente, con mucha información, con muchas cosas por resolver. Y bueno, comunicando eso, que es la forma más inteligente de resolver un problema. Bueno, le contamos a la gente que hoy nos está viendo, ¿cuál es la especialidad de Metal C? Metal C es una empresa que se ha desarrollado fundamentalmente en todos los que son insumos para lo que es distribución de energía en baja y media tensión. Y bueno, con una amplia experiencia en ese campo de las corrientes fuertes, digamos, ¿no? Es una empresa que se dedica mucho a la investigación, al estudio, a los ensayos y a buscar la calidad de los productos, que es un poco nuestra consigna, resolver problemas. Y los productos de Metal C, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál es el mercado de Metal C? Y todo lo que es cooperativas, empresas de energías, distribuidores, pero todo lo que tiene que ver con lo que está, digamos, pensado para el manejo de mano obra calificada. Son productos que están destinados a lo que es empresas de energía eléctrica de todo el país, inclusive de afuera, si se presenta la oportunidad, ¿no? Sí, sí, cuando vemos, por ejemplo, vamos por las rutas y vemos redes de distribución, ahí está Metal C. Sí, hasta 33 estamos, después para arriba están otras empresas, ¿no? 33 kilovol, me refiero, ¿no? Sí, en esa zona trabajamos nosotros. Bueno, hablame un poquito de los productos en específico. ¿Qué productos son los que trabajan? Bueno, trabajamos todos... ¿Que los fabrican ustedes? Sí, sí, somos fabricantes. Algunos tienen insumos importados, como por ejemplo el soporte cerámica de lo que son seccionadores, y la mayoría de los productos están vinculados con lo que es distribución de energía en baja tensión, conectores, empalmes, para morcetería desnuda, seccionadores de baja y media tensión para todo lo que es protección de línea de distribución, todo lo que son descargadores de media tensión, morsas de retención, en fin, todo lo que está vinculado a la relación entre cables. Nosotros somos una empresa, como yo siempre digo, del contacto, vincular contactos, que son la vinculación entre cables para poder hacer transferencia de energía, que es en definitiva un servicio a la comunidad a través del suministro eléctrico, ¿no? Bien, Metal C está ubicado en la ciudad de Córdoba. Estamos ubicados en la ciudad de Córdoba, en la Ruta Nacional Número Sur, kilómetro 689, un establecimiento industrial que originalmente estaba en Ferreira. Ahora estamos un poquito más lejos de la primitiva fábrica, y hemos crecido bastante, tenemos todo nuestro desarrollo en una zona industrial, fuera dentro del ejido de capital, pero un poquito más afuera. Estamos hablando de una empresa que ya está su segunda generación dentro, o tres. Y yo diría que es segunda generación. El fundador es una empresa familiar, donde todavía el fundador sigue en actividad y tiene sus descendientes, digamos, sería segunda generación, trabajando en la empresa en distintas áreas que tienen que ver con la comercialización, atención al cliente, cotización. Esas son un poco las tres áreas que maneja las hijas, que son las responsables, digamos, de la empresa junto con el padre, ¿no? Muy bien. Y bueno, y una demostración también de la capacidad de la mujer en lo que tiene que ver con todo lo que... Exactamente. ...dirección, desarrollo... Justamente, en el otro día, en el Día de Metalúrgica, recibimos un mensaje muy lindo, donde se aclara que el trabajo en equipo es la base del progreso, el entusiasmo, la investigación, y sobre todo el compromiso. El compromiso es fundamental para lograr un objetivo para alcanzar, digamos, para brindar un servicio que le dé cierta confiabilidad a lo que nosotros fabricamos. Bueno, yo me imagino... Somos hombres. Exacto. Vemos una empresa... A veces cuesta para este espíritu machista que a veces sigue flotando en el aire aceptar que las mujeres tienen esta impronta que hace distinto todo y que le atraumatiza a la empresa. Sí. ¿Esto algo ocurre aquí también? Por supuesto. Yo creo que acá no es una cuestión de género, es una cuestión de actitud de ambas partes, tanto del género femenino como masculino. Es una cuestión de actitud y cómo definir un problema. Esto es independiente que sean hombres o mujeres. Todos tenemos la misma capacidad, es una cuestión de ubicar el recurso humano idóneo independientemente del género y eso garantiza productividad, calidad y desarrollo. Muy bien. Aquí en este momento, viendo esta nota, seguramente, esperemos. Tenemos cooperativas, tenemos profesionales del área eléctrica que pueden estar interesados en toda esta gama de productos. ¿Por qué Metal C? ¿Por qué Metal C? ¿Y por qué es una industria de Córdoba? Porque estamos permanentemente planteando desafíos, porque hemos crecido, porque permanecemos en el mercado y porque nos comprometemos con la gente. Eso es importante. Es decir, yo creo que hoy en el era de las comunicaciones, a veces yo siempre digo que es cuando menos estamos comunicados. Entonces, este tipo de evento nos da la oportunidad de comunicarnos con la gente. Metal C? Es una empresa nacional, de proyección nacional, con muy buenos productos, que se comprometen. Y eso es por eso Metal C. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, al contrario, Guillermo. Gracias a vos por esta entrevista y espero que estén todos bien. Nos vemos.